A pesar de que juró que era su amiga, Juan Osorio terminó traicionando a Marjorie de Sousa. Luego de una serie de cambios dentro del elenco de Amor Invencible, Juan Osorio sigue dando de que hablar y todo debido a que a pocas semanas de que comiencen con las grabaciones de la telenovela, el productor sigue haciendo cambios y hasta dejó a Marjorie de Sousa, una de sus actrices preferidas fuera del melodrama, porque a la venezolana le fue imposible viajar a México. Todavía no comienzan con las grabaciones de la nueva telenovela de Juan Osorio y los escándalos no paran en la producción, y todo debido a que el ex marido de New York sacó el cobre, primero con Annette Michela quien le prometió que le daría el protagónico del melodrama y al final terminó dándoselo a la joven Angelique Boyer. Y ahora se reveló la noticia de que Marjorie de Sousa también es una de las víctimas de Juan Osorio, pues con todo y que la actriz le suplicó que le esperara un poco para terminar los proyectos que ya tenía firmados, el productor únicamente le ilusionó y al final le despidió del proyecto. La última vez que se pudo ver a Marjorie de Sousa en la pantalla de Televisa fue en el 2021 cuando participó en la desalmada. Meses más tarde la actriz tomó la decisión de cambiar de aires y comenzó a trabajar en Telemundo en el proyecto El Conde, el cual actualmente se encuentra al aire. Según se dice en Televisa decidieron darle carta abierta a Juan Osorio para que hiciera lo que quisiera con sus telenovelas, esto como premio después del éxito que tuvo el último rey, pero la emoción del productor fue tanta que terminó invitando a su nuevo proyecto a cuando el doctor le habló bonito y alabó a sus producciones. Y aunque en la televisora de San Ángel le dieron toda la confianza, la contratación de actores tuvo ciertas restricciones. Y es que con todo y que Annette Mitchell ya estaba anunciada como protagonista tuvo que quedar fuera del proyecto, pues según se dice, la ex consentida de TV Azteca aún no se gana su lugar dentro de Televisa. Mientras que Marjorie de Sousa está vetada en San Ángel debido a que la originaria de Venezuela optó por continuar su carrera laboral con la competencia, así que cuando Osorio se presentó con los altos ejecutivos de la empresa para mostrarles al elenco de Amor Invencible, éste tuvo que cambiar drásticamente. Hace unos días la actriz de Mi marido tiene familia negó que hubiera tenido algún tipo de pelea con Osorio, pero a decir de personas cercanas en la producción, a la pobre Marjorie no le quedó de otra porque desde hace varios meses el productor le había jurado que él la iba a esperar para que formara parte del elenco. Pero obviamente Osorio no contaba con que las decisiones en Televisa son tomadas por los altos ejecutivos y no por él. Mucho se ha dicho sobre si el productor habría podido meter las manos por Marjorie, pero es que en este momento de su carrera Juan no se quiere arriesgar a quedar fuera de la televisora antes de recibir su pensión. Esperemos que Angelique Boyer haya firmado su contrato para ser la protagonista del Amor Invencible, porque así como van las cosas no sería de sorprender que en una semana se diera a conocer que la novia de Sebastián Rulli está fuera de la telenovela. Quizá lo mejor que le pudo haber pasado a Marjorie de Sosa fue haber quedado fuera del proyecto porque obviamente no comenzaron con el pie derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!